Murió Celeste Battle, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas. En redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador y demás políticos enviaron condolencias al excandidato presidencial y a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. López Obrador calificó a Celeste Battle como una mujer sencilla, comprometida y solidaria. La legisladora Ifigenia Martínez, quien recientemente recibió la medalla Belisario Domínguez, lamentó la muerte de su compañera de arduas luchas por la democratización del país. Por su parte, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio y también rindió un minuto de aplausos en memoria de la esposa de Cárdenas, mientras que los miembros de las diversas bancadas expresaron su pésame.